Hola, me llamo Yago. Este es un libro titulado Superhumor, del que voy a hablar de los hoy. Es del autor de los famosos libros de Mortadella y Filemón, llamado Francisco Ibañez. Pues mira, aquí en esta portada, los pobres se tiraron a un camión con cartas. Y a ver, no salieron muy bien para los que salieron. Bueno, aquí viene un chiste, es un libro de humor. Que, a ver, la gente hace cosas muy raras. Y por ejemplo, si a alguien le cae una bomba, pasa esto. No pasa nada. Les cayó nada, pero no pasa absolutamente nada. Y si no pasa nada, los hermanos vuelven. Y si vuelven a hacer más chistes. Si hacen más chistes, hacen más límites. Y, pues bien, esto no es un libro literario. Es... Tachín. Al parecer, ellos dos trabajan en una agencia de colectivos secretos y les mandan a las más disparatadas misiones. He leído alguno en el que le mandan a derrotar a un ejército. Pero es un poco. A ver. Aquí, este libro, no tiene mucho de lo que hablar. Solo coger y leerlo. No tiene mucha más ciencia. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros. Y un buen like no estaría mal. Adiós.